un segurete wey, 250 tumbado wey, tumbado es mío, es mío, es mío, vengan para arriba ahí están, ahí están aguantar muertos Cura, cura, cura. Cura, cura, cura. Verga, verga. Cura, cura. Cura, cura. Ok, ok. Vamos a vamos, ahí van viviendo. Sí, sí, sí. Cercan de tomarlo. Cercan de tomarlo. Món, les dejame, por favor. Venga. Un bala. Me dio un bala. Un bala. Un bala. Se pasan de verga, wey, wey. Me están en el combate de una, wey. Están pendejos, wey. Me atrapó, wey. Me atrapó, wey. Me atrapó, wey. Me atrapó, wey. EJILLUMINATE! Cúbrete muy bien, acuérdate, güey. Aguanta, aguanta. Cúbrete muy bien. A nosotros lo construí, güey. Toma, güey. Venga, hombre. Cura, cubra. Construí el paré y eh eh la puro... Construir también, güey. Está un tiro, está un tiro Puedo cargarlo Cargame güey, no me deja Cargame güey, no me deja Cargame güey, no me deja Neta, neta, no me deja Surprise motherfucker Cargame güey, no me deja